Hola, hola a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Lupita Ríos y bienvenidos a este video. El día de hoy, bueno, para las que me siguen en el canal de vlogs, por si no saben... Tengo un canal de vlogs que se llama Lupita Ríos Vlogs, por si no me siguen. En la descripción les dejaré el enlace para que vayan y ahí les comparto un poquito más de mi vida con mi esposo, con mis niños, todo lo que hacemos. Así que me encantaría que nos acompañaran por allá. Bueno, para las que saben, fuimos a México. Quería mostrarles lo que compré allá. No sé, cuando voy a México siempre, no sé, me gusta apreciar todo, 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 todo desde lo más simple, ¿saben? He aprendido y a lo mejor es porque extraño todo eso. Antes tenía acceso a todo esto y no me llamaba tanto la atención como ahora. Ahora, no sé, lo veo y se me esponja mi corazoncito. Así que les voy a compartir todo lo que... porque luego me preguntan que les muestre y así. Entonces, les voy a enseñar todo lo que anduvimos por allá chachareando, comprando cositas por allá y por acá. Fuimos a Zacatecas y también fuimos a Guadalajara. Comenzando por... bueno, mi prima vive en Durango y fue a visitarnos a Zacatecas. Y a ver dónde están. Ok. ¿Dónde están? Ahora sí, tenía unos ascos aquí, pero mi niña se los llevó justo en el momento que iba a comenzar a grabar y ya no los encontraba. Les decía, mi prima es de Durango y fue a visitarnos ahí a Zacatecas y nos llevó unos productos artesanales como este mezcal de punta que hacen allá en Durango. Dice que estos son de Villa Unión, Durango. Este es un mezcal de punta que... no sé quién me dijo que con dos shots de esto tienes para marearte. Yo creo que si te tomas unos tres, caes bien borracho. No sé. No sé si sea cierto. Vamos a calar. Pero no, ni siquiera lo he probado. Esto sí lo probé ya. Son mermelada. Esta es mermelada de chile y esta mermelada de nopal. Ya las probé, las dos sí están riquísimas. Esta sí sabe un poquito a chile, pero no pica como... Sabe como a tamarindo. Y esta mermelada de nopal tiene como una consistencia así como si fuera gomitas molida. Está muy muy rica la verdad y dice que son productos de Villa Unión, Poanas, Durango. Huelen bien rico. Esta sí está molidita, pero es de chile. Mermelada de chile. Yo nunca había probado esto ni no tenía idea que existían esos productos. Bueno, el día de hoy les voy a estar mostrando diferentes productos de todo. Como ven desde comida, ropa, accesorios, fotos de todo. Andábamos paseando por las calles de Tlaltenango, Zacatecas. Y vi unos mandiles. Para las que me siguen en el canal de vlog saben que me encanta cocinar. Así que agarré uno para mí. Y si saben que a Dailin, a mi niña, también le encanta cocinar. Así que le agarré uno para ella. Se me hizo súper bonito. ¿Saben? Como bien curiosito. Y es del mismo color que el mío. No tiene las flores, pero es muy parecido. Así que las dos ya vamos a tener nuestros mandiles. Ahí en la casa cuando vieron que compré los mandiles andaban burlando. Decían que si eran para Daniel. O ya ven, como somos los mexicanos. Luego empezamos a echar carrilla. Bueno, ahí también es Tlaltenango. No sé si han visto que en los mercados venden moñitos y así. Entonces le agarré unos moñitos. No sé, creo que costaron como 5 pesos cada uno. Le agarré de diferentes colores. Colores que no tiene ahorita. Son moños simples, muy sencillitos. Y un brochecito para el cabello también de mi niña. Siento que en esos mercados encuentras cosas bien baratas y padres. Como un moñito para ponérselo así. No, es un moñito. Es como un brochecito de corazón. Vi estos aretes y no sé si han visto que están bien populares. Vienen tendencia así de... Como de hilitos. Yo tengo varios, pero estos me gustaron que están súper largos. Y no recuerdo el precio. No sé. A ver si viene. Agarré uno morado y agarré unos blancos. ¿Saben? Estos son como que los venden en las mercerías y todo eso. Creo que estaban bien baratos. No sé si como 12 pesos, ¿saben? Se me hizo barato. Estos me gustaron más. Tienen como un detalle más en la parte de arriba. Así como rosita con un poco de dorado. Como en la parte de arriba. Igual son sencillos, pero están bonitos. A mí me gustan los aretes largos y llamativos. Así que por eso agarré estos tres. Ahí mismo en Tlaltenango fuimos y entré a una tienda que se llama... No sé cómo se llama. Está en una esquina. No sé. Yo he comprado como productos para hacer las uñas. Como el polvo acrílico y todo eso. Pero no me ha funcionado como el que siempre compro aquí. O he encargado de China y como que no. Así que compré este. Dice que es de... ¿Qué marca es? Nada más dice Nail Pro. EasyFlex. Y este costó 45 pesos. Y también compré un desinfectante y deshidratante de la uña. También súper económico. No sé. Dice 75 pesos, pero no creo. Y el monómero que llaman. ¿Cómo se llama el monómero? Líquido acrílico. 49 pesos. Y no sé por qué compré la versión pequeñita. Según yo. Porque venían en el avión. No me podía traer uno más grande. Al último me dijo mi esposo. Tuvieras comprado el grande. Pero pues ya ni modo. Ya había comprado el pequeñito. Entonces... Pero tengo que intentarlo para hacer las uñas. Nunca estudié ni nada. Pero... Ahí echando a perder se aprende. Entonces he podido por ahí... Sí me he hecho uñas yo sola. Pero pues no crean que... Muy profesional acá. Entonces ahí... Como les digo. Echando a perder se aprende. También agarré uno en tono dorado. Esta es de la marca Albella. Dice que es acrílico en color oro. Como brillo. Entonces a ver qué tal. También compré unos labiales. De esta marca que... De esta marca que se llama Beauty Creations. Que yo ya tengo unas paletas de maquillaje de esta marca. Pero tenía ganas de un labial. Pues ahí me di cuenta que creo que no son originales. Tenían unas paletas de Anastasia. Tenían unas paletas de Too Faced. Tenían un montón de paletas de otras marcas. Pero como unos precios muy económicos. Que dije yo. Esto no puede estar tan económico. ¿Saben? Así que... Le pregunto a la chica. Que si eran originales. Y me dijo que no. Que eran clones. Y como que me quedé con la espinita. De por qué no probé. Por qué no compré unos. Pero... No compré. No sé. Como que no me gusta comprar... Cuando sé que son clones. ¿Saben? Ya después que... Ya había pagado estos. Cuando pregunté por esos. Entonces sigo pensando que a lo mejor estos son clones. Porque costaban $45 pesos. No estoy segura cuánto cuesten la verdad. O $50 pesos cada uno. No estoy segura. Pero elegí estos tres tonos. Como uno más oscuro. Este es rojo. No es guiendo. Es rojo. Rojo. Rojo vivo. Este es más duraznito. Aunque se ve como nude. Y este rosita la verdad ni lo he tratado. Pero yo pienso que también ha de ser como un rojo. Como no son los tonos que vemos aquí. Entonces por eso me guío a que son imitación. Pues no me voy a dar cuenta de la calidad de estos labiales originales. ¿Saben? Como después a lo mejor los puedo tratar. Pero yo quería tratarlos. Me falló. Bueno. Esto es de mi esposo. Pero igual se los voy a mostrar. Él agarró un cinto. La otra vez que fuimos a Querétaro agarró uno de... No sé si están familiarizadas con esos cintos que son que... De hilo de plata. Bueno. Estos según. Si no me equivoco. Son de hilo de seda o algo así. Pero es como imitación de plata. Que igual están más baratos muchísimo. Como por fracción del costo que los otros. Pero es como una buena opción. Si no puedes comprar uno de plata. Comprate uno de seda. Ya les digo que es mucho más barato. Creo que uno de estos cuesta. No sé. Desde mil a quinientos pesos. O sea. Depende de donde lo agarres y el trabajo que tenga. Pero estos los agarramos en... En Guadalajara. ¿Dónde los compramos? En el mercado de San Juan de Dios. En Guadalajara. Se me pasaba enseñarle las uñas. Que compré allá. Treinta y cinco pesos por los tips de las uñas. Que siento que es muy barato. No. Treinta y cinco pesos es como... Como un dólar y cachito. Se me hizo muy barato. Yo siento que estas no las compro. Por un dólar y cachito. Entonces... Tenía que aprovechar para tratarlas. En Guadalajara también agarramos unas carteras. Esta es para Daniel. Y adentro le pueden escribir. Que no. Hasta ahorita estoy viendo. No le quedó bonito el muchacho que le escribió aquí. Le puso ríos. A lo mejor no pueden ver. ¿Cómo le llaman esto? Como paraditas. Y yo le traje una a mi hermano. Así acostada y con el apellido aquí adentro. Que no quedó como yo pensaba. Hasta ahorita estoy viendo. Me cree que a esas horas ni vi. Igual están bonitas. Como con pelitos. Ahí mismo en Guadalajara quería comprarles como un recuerdo a algunos de mis hermanos. Y vi esto que se me hizo padre. Que son como para sostener. Son de baqueta. Para sostener las botellas. No sé. Los botes de cerveza. Como que se los ponen aquí en la cintura. Aquí pasan el cinto. Y aquí metes la botella. Es como un sostenedor de botes para la cerveza. Te guardan según la cerveza fría. Pero es más como el detallito. Aquí dice Guadalajara. Y ustedes saben que en México esto es de lo más que... Si vas a México a cualquier parte yo creo. Estos son los recuerditos que siempre trae la gente. Como cositas así de baqueta, madera, quemada. Aquí le escribió. La cruda no me chinga. La que me chinga es mi vieja. Disculpen la palabra. Pero así le puso el muchacho. Y esta se la traje a mi cuñado. Tenejo. Bueno. En lo que seguía. Le agarré unos a mis hermanos también. Uno que dice Dios me libre en esta vida de un sábado sin bebida. Este es para uno de mis hermanos. Y... Pero aquí tenía el otro. Y dice lo mismo. Y acá les graba su nombre. Adrián. Entonces... No a todos les traje. Porque no a todos les gusta tomar. Entonces nada más a los que les gusta un poquito más. También agarramos... Bueno Daniel también agarró uno de estos. Que es para meter... Como una funda para el celular. Pero va en el cinturón. Y igual que el cinturón. Pero no igual. El mismo material digamos. Es como... El diseño. Pero sí se parece al cinturón de plata. Pero esto es más delgadito. Creo que él está bonito. Bueno. Ustedes ven que todo allá. Como los guarachitos y todo eso está súper bonito. Entonces agarramos guarachitos para toda la familia. Menos para Daniel. Porque él no quiso. Pero yo les agarré unos guarachitos a los niños. Dailín. Había de estos. Pensaba yo agarrarles de los otros. Que son de un solo color. Como cafecitos. Pero ya el último ni le agarré nada. Entonces nada más le agarré estos. Que son de colores. Y creo que un día los usó. Y le andaba como lastimando sus piecitos. Que se andaba quejando. Pobrecita. Y se los quitábamos un rato. Y luego se los volví a poner. Pero siento que son bien incómodos. Ahora les voy a decir por qué. Yo también agarré unos. Y les digo que son bien incómodos. Porque yo nada más los utilicé. Yo nada más los utilicé. En la mañana en el hotel. Y ya me andaban doliendo los pies de aquí. Me calaban horrible. Y los míos son así. Como. Se me hicieron bien bonitos. Nada más que tiene como un detalle doradito. Aquí en la parte de abajo. Todo alrededor. Y están hermosos. No recuerdo el precio. Pero creo que por los tres. Fueron como 500 pesos. No estoy segura. Se me hicieron bien bonitos. Estos son los míos. También dice. Hecho en México. Nada más que me aprietan. No me aprietan. Me lastima aquí esta parte. Y al bebé le agarré otros. Que me encantaron. Están bien 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 chulos. Que son estos. Ahora vamos a ver si no le molesta. O le raspa él también. Pero miren. Están bien bonitos. Así como de gente grande. ¿Saben? Están bien hermosos. A mí me encantaron. Ya quiero verlo con sus huachitos. Ahora en el tiempo de calor. Todavía está haciendo bien mucho frío. Aquí donde vivo. Pero ojalá que ya se vaya pronto. Para que llegue esa temperatura sabrosona. Bien. Les digo que. Ahí para ir para el mercado de San Juan de Dios. Hay muchísimas cosas bien bien bonitas. Hay muchísimos puestos. Como de un lado y del otro. Entonces nosotros en el transcurso. A que íbamos al mercado. Por ahí. Por ahí se nos iban pegando cositas. Yo le agarré esta camisita Dailin. No. No. Les puedo decir como. Donde exactamente. Pero en esos puestos. ¿Ven? Le agarré esta camisita. Que se me hizo bonita. ¿Saben? Igual. Y se la puedo poner. Como con un pantaloncito. Con una faldita. Con un chorcito. Fajada. Desfajada. Arriba. A los hombros. Me encantó el estampado. Es como de manta. Pero los colores están hermosos. No recuerdo el precio. Y también le compré esta otra Dailin. Que. ¿Saben? Tienen las florecitas mexicanas. Así los colores. El color naranja. Igual otra vez. Se lo puedo poner. Con cualquier cosa. Pero. La vibra está ahí. La vibra mexicana está ahí. Yo agarré esta para mí. Que me gustó mucho. Las flores rojas. Y todo. Y estas vienen. Con unos cintos. Normalmente. Creo que tenían uno. En esta blusa. Que era como. Con rosas. Así también. Bordadas. Pero. Yo agarré uno rojo. Ahorita se los enseño. Miren. Yo agarré este. Que después. En otro puestecito. Lo agarré. Este te da vueltas. Y te lo aprietas. Bien apretadito. Y este va como. Aquí. ¿Saben? Creo que se va a ver bonito. Entonces. Vamos a ver qué tal. A Dailin Cita. También le agarré. Un vestidito. Bien mexicano. Dice que 170. La verdad. No estoy segura. De si eso costó o no. Pero. Así. Para el 5 de mayo. 5 de mayo. Sí. Y trae este listoncito. Que va amarrado en la cintura. Con sus guanachitos. O con otros zapatos. Unas botitas. No sé. ¿Saben? Como. La puedo combinar. Con cualquier otra cosa. Y ya que ella es bien delgadita. Y finita. Pues le va a quedar. Este vestido. Muy bien. Siento que se le va a ver. Bien hermoso. Y al niño. Quería comprarle uno de manta. Así como. Con su pantalocito. Y su camisita. Y ya había visto unos. Pero. Me fui para abajo. Nos fuimos caminando. Y dije. A lo mejor allá abajo. Encuentro otros. Y al final del día. Se nos olvidó pasar. Y el día que regresamos. Ya era súper tarde. Y ya no encontramos traje para él. Ya todos estaban cerrando. Y ya era el último día que íbamos a estar ahí. Entonces. Ya no le pude comprar su traje. Entonces. Ojalá. Y pueda conseguirle uno por aquí. Desde que llegamos. Cuando fuimos a Querétaro. Daniel traía ganas de uno de estos. Les llaman ponchos. ¿Cómo les llaman? Como unas cobijitas que te metes en la parte de arriba. Estoy segura que me sé el nombre. Pero no me acuerdo. Bueno. Me acuerdo. Me gustó el color. La combinación. Este color es. Pues es muy bonito. Y con negro. Pues más bonito. No estoy segura de cuánto le costó. Este lo compramos en el mercado. Ahí en Guadalajara. Y trae como barbitas. En la parte de abajo. Ven. Está bien bonito también. Pero este está delgadito. No crean que está así súper grueso. Pero está bien bonito. Me gustó mucho también. Hay de muchos colores. Hay unos más gruesos. Que parecen como cobijas. Así. Y gruesotas. Pero este es más suavecito. Según dijo el muchacho. Que es mejor calidad. Como este no pica. Y los otros sí pican. Como aquí te pica. A lo mejor. Y van a ver. Que fuimos al museo de cera. Yo saqué una tacita con Dailin. Nos tomamos una foto con María Félix. Dailin y yo. Ahí. No sé. Se me hizo tan hermosa María Félix. Y ahí estamos. Dailin y yo. A lo mejor. Pero ya tengo taza para mi café. Que dice. Museo de cera. De Guadalajara. ¿Saben? Para acordarme siempre. Como. ¿Saben? Como que de repente. Ahí en el museo de cera. Me daba miedo. Como miraba las. Las figuras. De sellos. Si me dijeran a mí. En la noche. Ve y métete. Y trae algo de allá abajo. Cuernos. Yo no voy. A mí me diera muchísimo miedo. Ir ahí en la noche. Como siento que. Parecen muertos. No sé. Miren. Traigo muchos de estos. Que no les voy a mostrar todos. Yo creo. Pero son como vasitos. Para echarte unos shots. Daniel les trajo. A sus compañeros del trabajo. Siempre les trae algo. Y les escribió aquí. Los apodos. De los compañeros. Que. Me dio risa. Dije que lleva dos. Pero bueno. Les escribió los apodos. Y se los va a llevar a su trabajo. Como un recuerdito de Guadalajara. Y son también de baqueta. Y huelen pues a cuero quemado. Dice Guadalajara. Y todos son igualitos. Nada más cambia a lo mejor el diseño de aquí. Pero. Están bien bonitos. Y compro varios. Tengo como dos bolsitas aquí de eso. Bueno. Cuando andábamos en Tlaltenango. Mi mamá. Nos regalaron a mí. Y a Daniel. Bueno. Mi mamá a mí me regaló una cachucha roja. Que dice Tlaltenango Zacatecas. Me encanta el rojo. Y a ella también. Y a Daniel. Mi papá le regaló una. Que dice Tlaltenango Zacatecas. También. Pero en color azul. Y esta tiene parche. Creo que se me hace. Se me hace bonita. Como con el parche. Y esta es la mía. Para que vean. De dónde vengo. Ay sí. Bueno. No soy de Tlaltenango. Pero. Por si me pierdo. Se me hizo chida. Y sí la voy a estar utilizando. Mi hermano. Creo que también traía una igual. De estas. Pero. Esta es la de Daniel. Me queda algo grande. Porque no me la he ajustado. Pero. Esta es la de Daniel Río. Si no las usa él. Las voy a usar yo. Saben que a mí me encantan las cachuchas. Uy. Esta chida. Como esta. Tiene. Así verdad. Allá en Guadalajara. Le agarramos unas camisitas al bebé. Y un pantalón. Le. Les agarramos esta. Estas camisitas. Se me hicieron bien baratas. No recuerdo cuántas. Dijo la muchacha. Pero. Bien baratas. Esta es en talla 1. Y yo siento que sí. Le va a quedar un poquito grande. Como quiera. Esta es como verde. Yo la miraba blanca con negro. Pero me dijeron que era verde. Y yo. Bueno. Verde. Yo siempre he sido así. Como veo los colores de una forma. Y la gente los ve de otra. Como ahorita se está viendo rojo. ¿Por qué? Se está viendo rojo. Miren. También. Esta otra rojita. Igual en talla 1. Pero lo que más me gustó fue el pantaloncito. Este también. Creo que es en talla 1. Pero. Ajá. Es en talla 1. Pero miren. Trae unas tiras. Viene pegado. Y siento que se va a ver bien bonito. Bien curiosito. Como estaba en un maniquí. En un muñequito de esos. Y se miraba bien curiosito. Con una camisa de esta. Entonces. Por eso agarramos. El parecito. Le íbamos a agarrar un saquito también. Pero. Como. Se lo medimos. Y las mangas le sobraba un pedazo así. No les miento. Entonces dijo. Daniel no. Pues eso no le va a quedar ahorita ni. Apenas le abrochaba de la panza. Y no le quedaba de las mangas. No sé si el bebé está raro. O la chamarrita estaba rara. También. En el museo de cera. Pero esto fue. ¿Dónde fue? A un lado. Es como. Eh. Una. ¿Cómo se llama? No sé. Segura. Pero son como atracciones. Como. Eh. La casa de los espejos. Me parece. Y ahí te puedes tomar fotos. Y nos tomamos una. Aquí estoy yo. Daniel. Gerald. El bebé. Y Dailin. Nos vestimos de mexicanos. Como con sombreros y todo. Y nos tomaron una foto. Y ya la ponen en una de estas. Nada más. Como que. Más buscados. Pero aquí nada más se mete la foto. Ven. Se me hizo chido. Como. La idea. Entonces ahí tenemos el recuerdo. Y. Bien disfrazados nosotros. Ese día me acuerdo que me dolía mucho mi estómago. No sé que había comido el día anterior. Que tenía unos dolorzotes de panza. Por último. Quería mostrarles. Un acordeón que compramos. Para que Daniel se enseñe a tocar. No se crean. Pero si lo compramos allá. En las mercerías. Ya ven que siempre encuentran uno cosas así. Curiositas padres. Y. Bueno. Creo que esto ha sido todo muchachas. Quería mostrarles. Todas las bellezas que podemos encontrar en México. Si vives allá. A lo mejor. Y no tomas en cuenta todo esto. Que. Cuando. Se aleja uno del país. Comienzas a apreciar. Y a querer tener lo que no tienes allá. ¿Sabes? Como la comida. Como siempre dice uno. Pero los tacos en México. No saben igual que aquí. En ocasiones la gente dirá. Que uno está loco. Pero de verdad. No saben igual. La comida no sabe igual. Cuando llegas a México. Y te comes unos tacos. Dices. Estos nunca. Saben igual allá donde vivo. Por más buena que esté la taquería. No saben igual. Siento que el olor a la tierra. Es diferente en México. El olor del aire. No sé. O sea. Extrañas tu país. Extrañas tu tierra. Tu terruño. Pues nada. Quería compartir con ustedes. Porque me dejan en los comentarios. Que les muestre lo que traje. Y pues. Este video. Y pues aquí. Este video. Para que se diviertan. Se entretengan un ratito conmigo. Y también invitarlas. A que nos sigan en el canal de vlogs. Para que se distraigan. Si tienen un ratito libre por ahí. Que nos acompañen. Pues nada. Muchísimas gracias. Por estar con nosotros. Acompañarnos. Querernos. Y si Dios quiere. Nos vemos en el próximo video. No se olviden de darle like a los videos. Y compartir. Y de sonar la campana. En la descripción. Abajo un ladito. Está una campanita. Y denle. Píquele. Para que les avise. Cada vez que publicamos video. Nos vemos en el próximo. Bye. Después. Estoy en el próximo. Bye. Bye. Gracias por ver el video.